Es un parque popular de la ciudad de Cancún, en la región 91, ubicado sobre la avenida Francisco I. Madero, mejor conocida como Ruta 5, donde hace tan solo instantes se registró un nuevo ataque a balazos. Sí, en ese parque donde estaban jugando decenas de menores de edad, se registró un ataque a balazos. Testigos refieren que, bueno, hombres a bordo de un vehículo en color rojo llegaron, se aproximaron a un hombre y le dispararon a menos seis ocasiones. ¿Quiénes son los testigos? Bueno, pues algunas personas que se encontraban comiendo en ese puesto. Así, la violencia entre un parque y una fonda de comida, un restaurante improvisado de comida. Bueno, ahí se suscitó el ataque armado. En estos momentos, paramédicos de Cruz Roja se disponen a trasladar al lesionado que recibió al menos cinco disparos de arma de fuego en el abdomen. Va crítico de salud, está grave de salud. Los paramédicos en estos momentos tratan de reanimarlo a bordo de la unidad médica. Y pues bueno, eso es lo que aconteció esta noche en la ciudad de Cancún, un nuevo ataque a balazos. Vamos a acercarnos a este lado, a ver si podemos ver el rostro de este hombre. Están canalizando, por eso es que no se mueven aún. Están canalizando a esta persona. Ha agredido a balazos. Bueno, usted lo está viendo. La toma se está canalizando, lo están atendiendo. Lo están canalizando, es decir, le están poniendo medicamento en la vena. Y pues bueno, sigue el fuerte despliegue policíaco en este sector de Cancún, donde, como le comento, se registró un nuevo ataque a balazos. Al menos seis disparos recibió un hombre entre un parque y un improvisado restaurante. Esta noche violenta, pese al arribo de 300 federales, otro ataque a balazos. Informó desde Cancún, el Pantera. ¡Gracias!